Sí, bueno, nuestro gobierno regional ya hace mucho tiempo viene trabajando directamente con el CGNA en diferentes alternativas, lo que estamos buscando acá en este centro que entrega, obviamente, tecnología, mejoramiento genético, a productos tan importantes como, por ejemplo, son el lupino. Y en este financiamiento que ya desde el año 2010 el gobierno regional se ha estado vinculando en diferentes programas con este centro, es que hoy día vemos una alianza virtuosa de emprendedores locales, principalmente de la comuna de Loncoche, quienes nos vienen a presentar hoy día un producto que es un yogur a base de proteínas de lupino que hoy día, dentro de los alimentos funcionales, es muy importante, que tiene un 8% de proteína y lo más valorable aquí es que son emprendimientos locales quienes se están potenciando con esto. Nos contaban los emprendedores que ya están en 70 puntos de venta a nivel nacional, están llegando obviamente a Santiago y esto es lo que también es parte de lo que el gobierno regional quiere hacer, no solamente aquí es el financiamiento de este centro que genera investigación, conocimiento, desarrollo para la región, sino que también esta vinculación hoy día que se hace con el Fondo de Innovación Agraria, con FIA, para poder potenciar a estos emprendedores, entre otros también que se están trabajando dentro de este centro. Así que muy contentos por eso, creo que se está avanzando en la línea de lo que buscamos como gobierno regional, que es potenciar a nuestros emprendedores y también a los emprendedores de diferentes comunas de la región, como lo podemos ver hoy día. Mire, bueno, creo que estamos frente a un producto extraordinario por varias razones, digamos. Una razón es que evidencia mucho la ciencia que hay detrás. Nosotros siempre vemos un producto que a veces está en el mercado por la opinión del consumidor, pero la ciencia que está detrás a veces no se ve. Acá se puede hacer este producto gracias a que existe primero un financiamiento regional para hacer ciencia con pertinencia en la región. Eso es fundamental, si no este centro de investigación no se utiliza. Segundo, hemos desarrollado una proteína que diría es líder en el global. En este caso es un grano de lupino que tiene 60% proteína a base seca, recascarado. Tiene una calidad técnico funcional extraordinaria. Y aparte de eso, en ciencia en alimentos también se ha desarrollado mucha ciencia para hacer factible que estas proteínas pueden comprarse en yogur y no se note, digamos, y que guste y que sea rica. Y tercero, existen emprendedores como la empresa Yogi, que son emprendedores porfiados, resilientes, porque se necesita ser muy porfiados y resilientes para hacer productos de alta intensidad tecnológica en una región y colocarlos a nivel nacional. Hoy día ellos están en más de 100 puntos de venta a nivel nacional. Es un yogur, es el único yogur en Chile hoy día que tiene 8 gramos de proteína en proporción. Entonces esto es muy extraordinario y a mí me halaga y me hace muy feliz como director científico que podemos evidenciar la ciencia a través de estos productos, pero es tan relevante porque el valor de la ciencia se está capturando en la región, donde se necesita mucho hacer productos de alta intensidad tecnológica. Bueno, esta idea nace la necesidad de los mismos clientes. En esos mismos clientes nosotros partimos con bases, ya sea en cobo, piñones, avillanas chilenas, almendras, pero faltaba una base proteica. Naturalmente también es general que tenga un componente científico y un componente social. Este grano de lupino es único en el mundo, ya que tiene 60% de proteína y eso hace que sea muy trabajable de matriz en líquida como el yogur. Esto ayuda a que el sabor sea más neutro y pueda ser saborizado más fácilmente y más digerible también. Esta institución, la CGNA, es una institución científica de innovación que el Consejo Regional ha apoyado desde su comienzo. Desgraciadamente es una institución que está entregando un aporte a nuestra región, a todo lo que significa el tema agroalimentario y que no ha sido muy reconocido lo que hace esta institución. Esta institución tiene un trabajo de ciencia y de innovación muy importante que incluso es admirado por otros países y Chile, en especial la región de la Araucanía, hasta muy poco tiempo no ha entendido que nosotros necesitamos en Chile entregar valor agregado a nuestros productos. ¡Suscríbete al canal!